Todo lo que tiene que ver con PIB y crecimiento, pero sobre todo, y lo hemos comentado en este espacio, Carlos, entender el PIB no como algo abstracto, sino como la consecuencia de decisiones de agentes económicos. Buena parte de la debilidad del PIB tiene que ver con la debilidad de la inversión. 2019 es un año muy malo en lo que tiene que ver con inversión privada. Ahora, yo diría, quizá la variable más complicada de prever para 2020 va a ser inversión. ¿Cómo van a reaccionar las grandes empresas, pero sobre todo las pequeñas empresas, en un contexto donde ya se despejó una de las variables, que era el Tratado de Libre Comercio 2.0 o TEMEC, pero donde el propio Banco de México, en la minuta, reconoce la incertidumbre respecto a las políticas públicas, es un factor que pesa mucho en inversión. Hay un contraste ahí en eso de la inversión, Luis Miguel, hay un contraste entre el discurso del gran empresariado mexicano con lo que realmente están poniendo de su cartera. Es decir, hay una diferencia, hay mucha distancia entre la boca y el bolsillo. Absolutamente, sí, porque además, como si fuera parábola bíblica, cuando se hacen las promesas, pues se meten las promesas en una especie de jarrón donde nadie sabe cuánto vino y cuánta agua puso cada quien. Una vez que ya vemos por empresas, pues nos encontramos con que hay sectores donde la inversión no está fluyendo. claramente construcción es un sector, pues donde la, yo diría, fue el peor año de los que tenemos registrado en los que no haya habido una crisis explícita.